¡Suscríbete! 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 ¡Sí! 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 Vamos con la vuelta J-R Dale, 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 dale Dale J-R Vamos con la vuelta J-R Dale J-R Vamos con la vuelta J-R Dale J-R Dale J-R Dale J-R Y se lo vamos 3, 2, 1 J-R 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 Aquí yo soy coherente Tú lo sabes niño maco es también Tu mismo me lo pones, tú mismo te respondes Soy un avión plazando detectando puentes Para ver lo que consigo amigo Soy el mejor cuando tú me pones el estilo Puedo bajar, yo sé lo que tú hiciste Pero a mí no me sale igual porque yo no tengo un sustituto Yo le meto mucho mejor Y no, tú no sabes lo que es el hardcore Porque yo le he metido en todos los lados Y desde el lado yo me siento mejor J-R No quieres tú hablar Te vas a limpiar Porque yo te puedo escupir en este patrón Deberías de a mí orar Adiós a mí porque yo soy tu Dios Tú no sabes que sí Yo lo hago mejor Quieres saber que el estilo es lo que es la realidad Cuando tengas que matar y sentirte hardcore Son más que es otra Tengo que dar la nota Pero tranquilo que la notaría No se notaría Está derrotando No se notaría que ya no te escucho Que a mi sentimiento yo disparo mucho No se notaría que mi vida Atinidad con la cual no te escucho No me capucho Me limpio cuando me ducho La vida si la pese mucho Ya es una mano, espalada, azúcar y cucho, yo estoy disparando tanto que ni yo ni yo Ahora qué, vas a decir que yo no presion la vida Sabiendo que hay alguien que no mira la vereda al cruzar la avenida Sabiendo que desde perdió, no, fue una acción suicida Sabiendo que desde el fin no parecido al llano de él es como suicida Sabiendo que yo sí la aprecio, loco te desprecio Haces esto que me parece molesto y loco, dices por qué me engasgo Loco, yo te voy de fiesta que baja la base y yo apunto despacio Hoy te gana el del pelo ondulado para matar a ciertos lazios Me falta una más, me falta una más ¿Quieres el boom bap? Simplemente para que me pueda adecuar Y que este men lo mande directo para Satanás Porque una más, si este kill lo maté desde el primer compás Yo soy cual ave rapaz, porque de comer tu cuerpo muerto en el mismo suelo yo soy capaz Tiempo Jurado, el que pasa, pasa la final en 3, 2, 1 Pasa señor G ¡Gracias! 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 ¡Gracias!